¡Hola! ¿Cómo están queridos sobrinos? Aquí la tía Cecilia saludándolos y compartiendo con ustedes otra de sus recetas. Hoy les traigo una receta facilísima y muy sabrosa. Son unas tostadas de papa y pollo. Espero que les gusten queridos sobrinos. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta son los siguientes. Unas tostadas. Tostadas de las que ustedes les guste usen. Hasta pueden ser de las que compramos en la tortillería. Fritas en aceite. Si por su casa no venden. También de esas. Una pechuga chica que ya tengo aquí deshebrada. Cocida y deshebrada. La puse a cocer en dos litros de agua. Le puse sal, cebolla, ajo y una remanita de cilantro. La cocí 20 minutos. La deshebré y aquí está. Una papa grande o dos medianas que también yo tengo aquí machucada. Yo le digo así machucada. La puse a cocer hirviendo el agua. Puse la papa con tantita sal. 15 minutos y la machucada. Le puse una cucharita de mantequilla solamente. Lechuga, crema, cebolla fileteada, tomate rebanado, queso fresco. Del que ustedes les guste para las tostadas. Una poquita de sal. Una pizquita de ajo. De sal de ajo. Y unas rebanaditas de aguacate. Y un peso chiquito de cebolla. Esto lo quiero para guisar el pollo. Ahorita les digo cómo. Empezamos queridos sobrinos. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a guisar nuestro pollo. Le ponemos una media cucharadita de aceite de oliva. Aquí vamos a poner la cebolla. ¡Gracias! Cuando vemos que la cebolla se está poniendo transparente, le ponemos el pollo y un poquito de ajo y una pizca de sal y mezclamos. Esto es rápido. Cuando ya sentimos que se mezcló bien, le vamos a poner una cucharada de crema. Le ponemos una cucharada y checamos, porque no debe de quedar muy aguado. Le voy a poner otra. ¡Gracias! Miren, así debe de quedar. Sequito, sequito, así debe de quedar. Le apagamos y lo reservamos. Ahora sí vamos a preparar nuestras tostadas. Miren, casi siempre son de frijolitos, ¿verdad? Se les pone abajo, pero ahora las vamos a hacer de papa. Se les pone papita. Y como que con la papa agarran otro sabor. Ya ven que hay personas que no pueden comer frijoles, entonces miren, esta es una muy buena opción. Luego le vamos a poner pollo. ¡Gracias! ¡Gracias! Les ponemos lechuga, que ya tengo aquí bien desinfectada y lavada. Y se les cae, no importa. Luego le ponemos una rebanada de tomate. Unas dos de cebolla, dos tiritas de cebolla. Le ponemos aguacate. Aguacate es al gusto de cada persona. Si quieren mucho, si quieren poco. Vamos a ponerle aquí. Por último le ponemos queso. Y miren nada más. Ahorita vamos a ponerlas en un plato para quitarle todo esto. Por último le ponemos un poquito de crema. Esto ya es al gusto de cada persona. Miren nada más, queridos sobrinos, que ricura. Estas tostaditas se pueden acompañar con unas ricas salsas, con una ranchera, con una verde, con una molcajeteada, con una macha. Aquí les dejo el link para que las vean y puedan hacerlas para que acompañen estas ricas tostadas. Espero que les gusten. Y les recuerdo que se suscriban a mi canal, que me den un like. Que me visiten a mis redes sociales, cocinando con la tía Cecilia. Y si Dios nos lo permite, nos vemos para la próxima. No se les olvide que cocinando alegres y con amor, todo nos queda mejor. Bye. ¡Suscríbete al canal!